Pues, buenas tardes a todos, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, tenemos ante nosotros el nuevo diario de desarrollo de Jersey Fire Emblem 4, nos detallan el futuro del juego, nos detallan un poquito sobre qué va a tratar el próximo parche y el siguiente DLC, pero nos dan algunas pistas de en qué momentos vamos a poder saber más cositas del juego, y se vienen bastantes, bastantes cositas del juego, bastantes, bastantes cositas al juego, así que os quiero a todos bien elegantes porque estamos ante un señor diario de desarrollo. Dicho lo cual, vamos a empezar, en primer lugar, pues eso, todo lo que vamos a ver a partir de aquí, pues habrá cosas que correspondan al parche gratuito, a la 1.11 y otras tantas que pertenecerán al DLC, del que nos concretan, que sabremos, entiendo, que se revelará en la propia ParadoxCon, que es el 21 de mayo, así que apuntad esa fecha en vuestros calendarios, si no la tenéis apuntada ya, porque se van a venir el anuncio del DLC, que ya nos han dicho que se va a centrar en el frente oriental del teatro europeo, es decir, el frente entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, así que probablemente tengamos, por fin, el rework a la Unión Soviética, ojalá el rework a Polonia también, y esperemos flavor para Finlandia. Y antes de que ciertas personas comenten en los comentarios, ¿y dónde está Italia? Pues ojalá rework en Italia también, eso sí, yo no pondría la mano en el fuego tanto por Italia, pero siendo que la expansión se va a centrar en el frente oriental, casi casi me juego el brazo a que van a rework a la Unión Soviética, porque tiene mucho sentido, y quizá actualicen un poco también el árbol de Alemania, por vigésima octava vez, ¿no? Pero bueno, esas cosas ya no se pueden saber. Bueno, más cositas, van a lanzar pronto un parche, que es la 1.10.5, en la que van a corregir más cositas, un hotfix básicamente, corrigiendo más cositas. Nos dicen eso, que estemos pendientes de la ParadoxCon, que es en mayo, aquí la vamos a cubrir absolutamente todo, entre otras cosas, van a presentar también un juego nuevo de Paradox, y en junio van a lanzar un parche celebrando otro aniversario de Jerserum 4, creo que ya es el quinto año que está el juego en el mercado. Normalmente suelen lanzar un parche pequeñito y un DLC cosmético, rollo algunos tanques, algunos modelos de unidades, quizá algún DLC musical, suelen hacer ese tipo de cosas, y eso lo podemos esperar también en junio para el aniversario. salido del juego, así que a lo largo de los siguientes diarios de desarrollo ya sí que nos van a empezar a concretar cositas sobre el 1.11 y el nuevo DLC. En fin, lo que nos presentan aquí es nada más y nada menos, chavales, que el sistema de suministros. Ya existe un sistema de suministros en Jerserum 4, o sea, ahí estamos, eso lo sabemos todos, existe ahora mismo un sistema de suministros en el cual básicamente cada provincia tenía una supuesta capacidad de suministros, que si no me equivoco se aumenta con la infraestructura. Pero no teníamos como demasiada agencia sobre cómo podíamos gestionar esos suministros, es decir, no podías indicar a tus tropas que, o sea, no podías preparar una zona para la invasión, no existían puntos estratégicos, no tenía como demasiada gracia el sistema de los suministros y lo rehacen totalmente. Y estáis viendo en esta imagen que hay vías de tren, y este es un nuevo tipo de edificio que vamos a poder construir con el siguiente parche. Con el siguiente parche podremos construir líneas de ferrocarril y esas líneas de ferrocarril afectarán directamente al límite de suministros que hay en cada provincia, es decir, que en estas provincias mismo, que estáis viendo que tienen líneas de ferrocarril, ahí vamos a tener acceso a mayores suministros y por tanto podremos tener mayor capacidad de tropas sin que sufran desgaste severo por estar excediendo ese límite de suministros. Entonces hay bastantes novedades al respecto, algunas nos las van a ir diciendo en los próximos diarios de desarrollo, pero para que os hagáis una idea, nuestra capital, la capital de nuestro país, originará los suministros, saldrán de ella las redes de suministros, tendrán que salir de ella las líneas de ferrocarril que vayan a los puertos para que los puertos puedan transmitir suministros más allá o por vía marítima. Y estos suministros que tenga nuestro país van a ir en función de nuestra capacidad industrial, es decir, cuanto más industria tengamos en nuestro país, más suministros van a salir de la capital. Y cuantos más suministros salgan de la capital, pues más suministros nos podremos permitir desplazar por el mundo para intentar tener mejores líneas de suministros. Aquí estamos viendo algún mapa, recordad que todo lo que estamos viendo aquí está todavía en proceso de desarrollo, por lo tanto puede que lo que acabemos viendo no sea muy similar a... o sea, no sea necesariamente como lo estamos viendo aquí, puede que mucho arte acabemos de verlo y tal. Hay bastantes nuevos tipos de capacidad de logística, en este sentido ya no van a existir solo los convoys, ahora vamos a tener que gestionar y crear también otros tipos de transporte. Está muy fuerte la música, perdonad. Vale, no está muy fuerte, pero para mí sí. Vamos a tener nuevos tipos de transporte, ¿vale? Vamos a tener los camiones, que son los vehículos motorizados, los trenes que van a ser aquellos básicamente convoys, pero que estarán circulando por las vías de ferrocarril. No creo que se vean visualmente, pero ojalá se vea algún tren de vez en cuando circulando por las líneas de suministro en tiempo real, eso estaría muy, muy, muy guapo. Y eso, los convoys que ya los conocemos como funcionaban hasta el momento, ¿vale? En fin, ahora lo importante es que va a haber ciertos nodos en los que vamos a tener una capacidad especial de suministros. Esto es, por supuesto, nuestra capital, son las ciudades, las ciudades van a tener algunos suministros extra y vamos a poder construir depósitos especiales para tener suministros. Por lo tanto, como estáis viendo en este mapa de aquí, hay ciertos sitios específicos en los que hay suministros extra. Estos sitios son especialmente útiles o interesantes de capturar a partir de ahora. O sea que el mapa va a tener una profundidad muchísimo más estratégica de lo que tenía hasta el momento en Gersoferon 4. Por ejemplo, yo qué sé, eres Francia, estás invadiendo Alemania, pues vas a querer capturar ciertos puntos de suministro clave, ¿no? En los que, gracias a los que puedas permitirte, pues, introducir más tropas en el territorio, avanzar más rápido, etc. Entonces, va a ser especialmente clave capturar esto, yo qué sé, con paracaidistas o rushear esos puntos. O sea que va a ganar con mucha más profundidad estratégica el Gersoferon 4. Y eso es, desde luego, bienvenido. También nos hablan de los ríos. Los ríos van a tener un punto especial. No han comentado nada de los puentes. Espero que los puentes tengan como cierta capacidad especial para que haya que defenderlos o controlarlos con especial hincapié, porque eso tendría sentido. Pero nos han dicho que si queremos utilizar los ríos para transportar suministros, tendremos que controlar ambos márgenes del río, ¿vale? Ambas costas, como lo queréis ver. Por ejemplo, este río, si queremos transportar suministros vía marítima por él, pues tendremos que controlar ambos lados del río, ¿vale? De modo que el río se daría por entendido que está controlado por nosotros y se transportarían por ahí los suministros, ¿vale? Nos hablan eso de los depósitos de suministros. Pueden ser eso, ciudades, bases navales o estaciones construidas a lo largo de las vías de ferrocarril que tengamos enlazadas a la red de suministros. Dicen que el suministro aéreo va a funcionar bastante distinto, que nos hablarán de él en el futuro. Tiene sentido, ¿no? Porque el suministro por aire, pues, por cómo funciona el tema aéreo en Joy 4, pues entiendo que claramente va a funcionar de manera distinta. Porque, yo qué sé, tendremos que, quizá, algún nuevo tipo de avión que se dedique a trasladar bloques de suministros. Algo así sería guapo, ¿no? De modo que veas cómo planificar muchísimo las invasiones, o estaría muy, muy chulo. Pero, bueno, no vamos a hipearnos por eso de momento hasta que nos lo expliquen, ¿no? En ese momento ya veremos si le falta alguna cosilla o no. De hecho, creo que aquí estamos viendo un depósito de suministros. Creo que es esto de aquí. Si no me equivoco, así que habría que verlo, porque ese edificio no me suena de nada de verlo. Y también nos hablan de la velocidad con la que van a fluir los suministros. Que esto va a variar dependiendo del terreno y del clima. Y de la cantidad de camiones que tengamos disponibles en esa región para trasladar los suministros. O sea que, por mucho que tengamos una buena infraestructura, si, por ejemplo, hay un clima súper severo, yo qué sé, estamos en el desierto, no van a transportarse los suministros tan rápido como podríamos esperarlo. Pero quizá en otros lugares de la Tierra, ¿no? Por así decirlo. Dice que esto va a crear un sistema que va a ser mucho más estratégico. Porque vamos a tener que luchar por el control de esas líneas de ferrocarriles. Preparar las ofensivas teniendo todo esto en cuenta. Intentar que todo encaje. Toda nuestra capacidad logística. Y nos va a forzar un poco a preocuparnos por avanzar en aquellos terrenos en los que sean, pues, básicamente muy oscos, ¿no? Que sea difícil avanzar por ciertos terrenos. Y preocuparnos también por el clima, ¿no? Yo qué sé, no creo que lleguemos al punto de no tener que hacer una invasión, yo qué sé, en invierno. Pero quise un poco tener claro que no va a ser el mejor momento y que van a avanzar peor las tropas durante esos momentos, ¿no? Dice que esto va a resultar en un frente oriental mucho más histórico, mucho más divertido y mucho más inmersivo. De lo que conocíamos hasta ahora en Herseferion 4. Y que vamos a añadir una nueva línea de planificar invasiones para el resto del mundo, ¿no? O sea que no es un DLC que vaya a ser exclusivamente, o no es un contenido o unos cambios que van a ser exclusivamente positivos solo para el frente oriental. Sino que va a cambiar mucho todo el resto del juego. Eso sí, de manera especial para el frente oriental porque toda esta actualización, como ya sabéis, se está centrando en mejorar esta zona del juego y hacerla más interesante. Y obviamente es donde quizá tiene más sentido o más profundidad todo el tema de la logística. Aunque, bajo mi punto de vista, el hecho de que a los jugadores en sí nos den más agencia a la hora de planificar como que debemos tener las rutas de suministros, de yo qué sé, poder edificar una serie de redes de ferrocarril o mandar unos barcos, etcétera, etcétera, para poder meter muchas tropas en una zona y controlar más en general lo que está sucediendo en la partida, a mí personalmente me mola un montón. Así que nada chicos, vamos a estar muy pendientes de todo lo que vayan anunciando estas semanas de Jerseferion 4. Cada miércoles aquí en el canal vamos a tener novedades al respecto. En principio parece que los siguientes diarios de desarrollo nos van a ir detallando más el sistema de suministros, tomo bastante curiosidad por ver qué anuncian. Y en sí, cosas de la expansión no esperaría que revelen en sí el contenido de la expansión, es decir, un posible árbol de focos para Finlandia o incluso quizá los reworks de Polonia, la Unión Soviética, etcétera. Yo eso no lo esperaría hasta una fecha mucho más tardía, de todos modos lo que es parte del parche, las cosas importantes que vamos a notar todos los jugadores que juguemos en la partida que juguemos, sí que lo vamos a ir viendo en estos primeros días, ¿no? Así que eso es importante también, los cambios que puedan venir con los parches. Así que nada, con muchas muchas ganas de ver Polonia progresando esto, esto es un cambio que esperaba y merecía el juego. Y nada, a ver si cuando sepamos un poquito más, traigo a Percebe y comentamos un poquito las impresiones sobre el sistema. Poco más, espero que os haya molado, a mí me ha molado un montonazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.